Hey, amiga luna llena del mes de noviembre, que te haces presente a estas horas de la noche donde más bien, ya sabes tú, que te ponen muchos nombres y te dicen cómo te llamas, como yo pensé una vez, amiga Selene, como bien fue esa vez también, que se acaba de escuchar, amiga Selene, o como bien te toca ahora mismo, esa luna del castor, donde más bien, están ya, construyendo lo que es, sus madrigueras y sus hogares para estar presentes, amiga luna del castor, donde más bien, es el nombre que te pusieron, a ti sí, amiga luna llena, que estás ahí arriba observándonos en cada una de las estaciones del año, en cada uno de los meses del año, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, donde tú siempre te muestras tal eres, no se cansa uno por verte, no se cansa uno por sentir el que expresar hacia ti, que estás, siempre la mente de muchas personas, donde leyendas e historias plasman tu gran biografía, y a estas horas, te muestras tal eres, amiga luna del castor, del mes de noviembre del año 2024, anteúltima luna, donde más bien, se te puede observar y ver. Gracias. 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 Gracias.